Bueno, nos encontramos en las inmediaciones de lo que será el aeropuerto de Santa Lucía con el capitán José de Jesús Cantoral, capital primero, ingeniero, constructor, para hablarnos pues un poco sobre estos hallazgos. Hola, buenas tardes, capitán. ¿Me puede hablar un poco y poner en contexto sobre lo que se encontró aquí, por favor? Buenas tardes, así es. Estamos en estos momentos en lo que va a ser el camino perimetral del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Tenemos un hallazgo paleontológico a nuestras espaldas. Es un individuo de mamut. También tenemos restos de camello dispersos en esta misma área. Se trata de uno de 129 puntos de hallazgos paleontológicos que se han realizado en el interior de Santa Lucía en un trabajo conjunto, sin precedentes, del ejército mexicano en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ok. ¿Y cuál es el papel que ha tenido aquí la Sedena para estos hallazgos? De entrada, permitir que el Instituto Nacional de Antropología e Historia esté presente. Nosotros celebramos un convenio de colaboración interinstitucional para realizar el salvamento arqueológico de todo lo que se pudiera encontrar durante la construcción. Nosotros teníamos previsto la posibilidad de encontrar bienes arqueológicos y paleontológicos. Se estableció contacto con el INAH desde marzo del 2019. Entonces, hemos trabajado en conjunto, mano a mano con ellos. Se han realizado recorridos superficiales. Se han delimitado las áreas de mayor concentración de vestigios arqueológicos. Y se ha montado todo un equipo de supervisión a todas las excavaciones de la obra. Entonces, cada una de las excavaciones es vigilada por un arqueólogo para detectar la presencia de material paleontológico y en ese momento iniciar su intervención para la recuperación y conservación de cada uno de ellos. Ok. Pues muchas gracias. Pues nos mantendremos atentos. Y bueno, no se olviden de seguir en la señal de Notimex TV. Se despide de ustedes, Ángela Anzo.